¡Suscríbete al canal! Otro de esos estandartes del Early Access con mogollón de años de desarrollo, mogollón de cambios, versiones en consola, bueno un desarrollo potente y con poca polémica, alguna tuvo, alguna tuvo y la vamos a comentar en el vídeo de hoy, pero en general un desarrollo bastante fluido, con buena comunicación con el usuario y con mogollón de cosas que comentar, así que vamos a comenzar ya con el vídeo, ya sabéis vamos a ver las primeras versiones y las vamos a comparar. Con la actual y con la futura, con la que está en desarrollo, así que sin más preámbulos comenzamos con Report Early Access, 7 Days to Die. Bueno pues atención a las imágenes que esta es mi primer vídeo de 7 Days to Die, no tengo ni idea de que alfa era, no lo recuerdo, pero si vemos las imágenes de la primera alfa es exactamente igual, o sea que debe ser la 2 o la 3 o algo así. Como podéis ver el juego, joder, madre mía, mira que animaciones, mira lo que es, como Minecraft, podíamos romper los árboles a puñetazos así todo easy, y luego mira, pues íbamos cogiendo las cositas del suelo, teníamos un sistema de voxels pero sin suavizar, o sea que el terreno era cuadriculado, o sea no era tan exagerado como Minecraft, pero si teníamos todo ahí bastante pocho. Y luego mira tú las animaciones de los enemigos, eran, bueno, comparado, ahora son de captura de movimientos y aquí eran terribles. Atención a este enemigo, ¿veis estos enemigos? Pues esta es la polémica que tuvimos en 7 Days to Die. Resulta que los pobres desarrolladores compraron en la tienda de Unity este modelado de zombie sin saber que alguien lo había robado del juego Killing Floor. Así que denunciaron a fan pimps y quitaron el juego de Steam. 7 Days to Die fue retirado de la tienda de Steam al poco tiempo de salir. El sistema de crafting, como podéis ver, era una burda copia del de Minecraft, pero bastante, joder, bastante cutre. O sea, era terrible, menos mal que cambiaron esto, porque era tedioso, nada intuitivo y encima una puta copia. Simplemente nos paseábamos por el mapa de Naves Game, la versión primera, ¿eh? Habían armas por todas partes, tú abrías un coche y te salían armas pues casi siempre. O sea, cuando te dabas una vuelta volvías a casa con 15 o 16 armas, o sea, sin ningún problema. No teníamos sistema de progresión, por no tener, no teníamos ni forja, ¿eh? En esta versión no había forja, solamente crafteábamos dentro de nuestro propio inventario. O sea, olvidados de mesa de química y todas estas cosas de ahora, hormigonera, ¿no? Todo esto evidentemente no existía, nada de nada, solamente íbamos aporreando zombies y construyendo. Ya está, ¿eh? Porque, claro, al no subir de nivel, no tener puntos de experiencia, no desbloquear recetas, nada de nada, pues decidme, ¿no? Era una versión que prácticamente era un prototipo. Por suerte el juego fue llenándose de contenido y de mejoras gráficas. De una manera gradual, casi no nos dimos cuenta, pero sí, iba saliendo alfa tras alfa y en una no suavizaban el terreno, en otra metían la forja, en otra empezaron a poner armas, en otra que sí mejores animaciones, más tipos de zombies. Y la verdad es que el juego ha ido mejorando brutalmente con cada versión. Pues sí, ya sabéis, la versión que me estáis viendo jugar ahora prácticamente a diario, pues veis, el interfaz no tiene nada que ver, los gráficos muy suavizados, las montañas, pues parecen montañas, no parecen como partidas de Jenga. Por no hablar del sistema de progresión, ya sabéis, subimos niveles, tenemos puntos de experiencia, la moto, que aunque sea una mierda, pero ahí está, que me lleva y me trae, ¿verdad? Y ahora vamos a ver parte de la versión futura, la siguiente alfa. Pues aquí tenéis imágenes del alfa 17, la siguiente alfa. Tenemos un montón de novedades, pero un montonazo, como por ejemplo, pues los accesorios de armas, por fin. Los zombies van a tener una barra de salud. Ahora ya podremos saber si es asequible o no matar a un capullo de estos. Por fin tenemos coches, eso sí, con físicas y todo, físicas incorporadas, no son como la puñetera moto, ya sabéis que eso iba ahí de aquella manera. Nuevas animaciones, también tenemos nuevos puntos de interés, tanto nuevos edificios como interiores. También vamos a tener algo así como mazmorras, cuando ya sabéis, como red mesa o algo así, ¿no? Pues vamos a tener más lugares de ese tipo. Lo bueno de 7 Days to Die es que, aunque tardan muchísimo de una alfa a otra, porque suelen tardar bastantes meses, cada vez que la sacan suelen ser muy, muy ricas en contenido. Muy ricas en contenido. Lo único que me preocupa un poco del desarrollo de este juego es que el rendimiento del juego parece ir cayendo alfa tras alfa. Parece que alfa tras alfa el rendimiento va peor al meter más contenido, al meter ciudades más grandes. Por ejemplo, cuando metieron las ciudades gigantes, bueno, ahí no hay forma de que funcione bien. Cuando hay muchos zombies, también se va el rendimiento bastante a la mierda y me preocupa mucho que en versiones futuras la cosa vaya cayendo y cayendo. Me parece bastante preocupante. Espero que no, espero que consigan, bueno, optimizar el juego lo máximo posible, que tengamos una experiencia decente, ojalá. Y ahí estaremos para verlo y para hacer nuevos reportes, por supuesto. Pues sí, señores, ya sabéis, a mí este juego me gusta mucho. Me gusta mucho el desarrollo. Mucha gente se queja de lo lento que es, pero por favor, decidme que las imágenes de la versión más antigua y la más nueva no son dos juegos completamente diferentes. Ya hemos visto muchísimos juegos que llevan en desarrollo varios años y que no han evolucionado apenas, no han cambiado y en este caso tenemos dos juegos diferentes. O sea, es que ha cambiado todo el sistema de construcción, los gráficos, animaciones, enemigos, mecánicas, mapeado. Todo está mejorado, pero a lo bestia, desde la primera versión. Aparte, no solamente gráfico y tal, sino sistema de progresión, mejoras todo el rato vehículos, ahora van a poner los helicópteros, la electricidad, los sistemas de... O sea, tiene un montonazo de contenido el juego que flipas, pero un montonazo de contenido. Y además, ya os digo, hay juegos que salen hoy día como secuelas y son iguales que su versión anterior, que la primera partida lo venden como un juego nuevo. Y aquí tenemos un... pues ya habéis visto, un juego que ha cambiado tantísimo que se podría haber vendido perfectamente como una secuela. Pero no, yo me compré este juego en 2013 y todas las actualizaciones, ¿eh? Para mí gratis, hombre, gratis, que ya las he pagado. Hombre, no, por favor, ¿eh? Pues eso, creo que este es un buen ejemplo de Early Access bien llevado. Más que nada, por eso, la buena comunicación con el usuario, ya sabéis, en foros, vídeos, de blogs, todo el rato informando de lo que se está haciendo. Por lo general, la gente se queja mucho de que no dicen cuándo va a salir la actualización, pero es que ellos no lo saben. Ellos van trabajando y cuando está listo, para adelante. Y sobre todo, contenido sin parar durante todos estos años. Hemos tenido, eso sí, parches cada 6-7 meses, pero... o más. Pero en general, son parches muy fuertes. O sea, siempre que ponen un parche en el 7 Days, de una alfa a otra, son cambios brutales. El juego cambia completamente y te tiras 100 horas jugando sin problema por cada actualización, como mínimo. Yo por lo menos. Yo mucho más. Pero bueno. Lo dicho, espero que este vídeo os haya resultado de utilidad, que os haya gustado. Decidme qué os parece a vosotros la evolución de este Early Access. Y nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo reporte Early Access. Así que nada, besitos y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!